Con el fin de aportar a la generación de competencias, habilidades y conocimientos en gobernabilidad, participación y cultura de paz y así brindar herramientas prácticas que permitan estructurar y planificar agendas locales de desarrollo y paz en los diferentes municipios del departamento, el programa de desarrollo y paz del Cesar desarrolló el diplomado de territorios construyendo paz Bueno, nuestro diplomado, iniciativas locales de participación y construcción de paz hizo un trabajo con 135 diplomantes que en el fin de semana pasado tomaron grado como diplomantes en tres temas, gobernabilidad, participación y cultura de paz La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos del gobierno de Colombia se debe asociar al ejercicio de la democracia directa, la gobernabilidad y la necesidad de promoverle una cultura de paz Porque es un diplomado que le permite a las comunidades el encuentro el encuentro desde la palabra, desde las iniciativas que cada una de las comunidades viene adelantando en su territorio alrededor de la paz desde reconocerse como constructores de paz en un país que está en medio de la guerra Se trata de un proceso de formación de 100 horas diseñado como un espacio en el que se dio vital importancia a la inclusión y la equidad social